Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero que me acompañen en esta ocasión a leer otro libro. Este libro es La Última Reina, un libro escrito por Carmen Gallardo. Carmen Gallardo es una profesional de la comunicación que ha escrito ya algunos libros de carácter biográfico relativo sobre todo a la realeza, no solamente a la realeza española, sino también a otras casas reales. Este libro, La Última Reina, es reciente. Voy a hacer una pequeña introducción a la autora, ella es la autora, Carmen Gallardo. Y voy a leer, antes de pasar a compartir con ustedes el resumen del libro, porque ya anteriormente hemos tenido este pequeño problemita de leer el libro de Leonardo Facho y parece que a Leonardo no le gustó. Entonces, ahora vamos a hacer resúmenes. Cuando sean libros un poco más antiguos, allí sí voy a poder leerlos e interpretarlos si es necesario en integridad. Bien, ¿qué dice esta nota? Esta nota es del diario de León, punto es. La Última Reina, consorte europea de sangre real. Bisnieta, nieta, hija y esposa de reyes. Una mujer emparentada con todas las casas reales reinantes del continente. Es Sofía de Grecia y la autora de su biografía novelada, La Última Reina, la periodista y escritora Carmen Gallardo. Estará mañana en la librería Quiñones de Ponferrada. Ok. Sofía de Grecia, asegura Carmen Gallardo, en una nota difundida por la editorial, es la última de su estirpe. La última de un linaje que determina un carácter, una personalidad y una forma de entender el mundo muy diferente a la de las reinas presentes o venideras. Entonces, tachada de extranjera, su llegada o a su llegada de España en 1963, tras su boda con el futuro rey Juan Carlos I, Sofía de Grecia se ha convertido en el valor más sólido de la monarquía española. Bien, y este es el título, o mejor dicho, la carátula del libro, como ustedes pueden apreciar, donde sale la reina Sofía. Y, bueno, voy a leer un poco el prólogo y las palabras y las líneas iniciales del libro. No creo que haya ningún problema con eso. Así que, acompáñenme. Dice, Sofía de Grecia y Hanover es la última reina consorte europea de sangre real. Bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de reyes. La niña que nació en el palacio de Tatoy fue educada para reinar y en el internado alemán de Salem le enseñaron que el sentido del deber está por encima de los sentimientos. Carmen Gallardo ahonda en la figura de una mujer excepcional a la que le ha tocado vivir momentos duros. Con una mirada emocionada nos muestra el amor por sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia. Su unión con sus hermanos Constantino e Irene. Su ilusión de recién casada la entrega por sus hijos y nietos, pero también la tristeza de los desencuentros y la decepción de los proyectos rotos. Un libro para acercarse a la mujer y a la reina, a la madre y a la esposa. Doña Sofía se ha dedicado o ha dedicado su vida a la corona, a su familia y al país, al que llegó en un lejano 1963. Año tras año la reina, que fue tachada de extranjera, logró convertirse en el valor más sólido de la monarquía española. Y acá aparecen más datos del libro. Carmen Gallardo, La última reina y tal. Título original, La última reina, es del 2021, así que está fresquito. Está fresquito el libro. Las dedicatorias correspondientes. Algunas frases. Por ejemplo esta. La cura de todo es agua salada, sudor, lágrimas o el mar. Otra de Susan Sontag. La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma. Ok, entonces quiero que me acompañen a leer el prólogo. El prólogo. Vamos a leer el prólogo de esta novela. Y luego vamos a leer los resúmenes de, vamos a decir, capítulo 1, capítulo 2, que corresponden a la primera parte, ¿vale? Ok, vamos. Vámonos con todo. Prólogo. Sofía de Grecia es la última reina de una estirpe de un modelo de familias reales en las que el trono prevalece sobre la propia vida. Es la última reina consorte por la que solo corre sangre azul por más que ella sea muy consciente de que la sangre solo es de color rojo. Me acerco al personaje de una reina para entender las claves emocionales de una mujer con una misión familiar, histórica, trascendente, defender la corona. Fascinación, intriga, curiosidad. Me acerco hasta ella y a su mundo, no por el brillo de las tiaras y las sedas que desprende la realeza, que también, sí, por su irrealidad como quien indaga sobre una especie en extinción interesada en el halo de misterio que rodea a sus miembros o los escándalos que ocultan, buscando a los seres humanos tras los muros de palacio. Reyes y reinas, príncipes y princesas sobrevuelan con carisma o sin él sobre el resto de los mortales. Han sido educados para vivir en un plano diferente, parecen formados para no sentir, para no expresar en público su estado de ánimo. Me acerco más, desde la distancia, con la curiosidad de una etóloga. Observo a esas criaturas que allí habitan, anacrónicas para algunos y para otros divinas. Pacientemente apostada, camuflada, tomo notas en mi cuaderno de campo, mido las huellas que han dejado como rastro por donde se dejan ver. Selecciono las fotografías y videos tomados con la potente cámara que proporciona la perspectiva del tiempo. En el juego de lentes y espejos se registra o se deforma los gestos, mensajes que se antojan incomprensibles en un entorno social cambiante y que no los entiende. Me acerco para hallar respuestas. ¿Qué papel cumplen las monarquías en el siglo XXI? ¿Tiene sentido una figura institucional que tan solo es representativa? ¿Trabajan para los países que representan o para dar continuidad a sus propias dinastías? Varias preguntas y alguna certeza. Algunos de los países más democráticos y con mayores índices de estado del bienestar tienen como forma de gobierno una monarquía constitucional o parlamentaria. Y otra certeza. Por más que en las monarquías democráticas de Europa los reyes o reinas reinan pero no gobiernan, la institución incumple el principio democrático de la elección. La reina Sofía no genera indiferencia porque su sonrisa plácida, atenta y su actitud serena han acompañado a varias generaciones de españoles. La reina que siempre estaba ahí, la mujer silente ante las embestidas de la actualidad. La mujer que en los peores momentos de su vida personal mantiene su compromiso en la defensa de la corona, del medioambiente o implicándose en la situación de los bancos de alimentos en un momento de gran necesidad en el país. ¿Mujer o reina? ¿Esposa o abuela? ¿Ciudadana comprometida? En el laboratorio de Revelado descubro luces y sombras. El entorno. La historia da profundidad a la pose aristocrática. Una cámara de fotos la ha seguido desde niña. La cámara puede indagar y revelar el alma, penetrar en la mente, adivinar qué esconde. Una cierta mirada, un gesto, un movimiento leve, el emplazamiento en un posado. La actitud huidiza ante el objetivo o, por el contrario, el deseo de traspasarlo. Aquí no desvelo secretos de estado ni de palacio ni del hábitat más íntimo, donde no permiten que entres. Pero anoto sus pisadas largas y cortas, sus rituales y sus cantos otoñales, porque la realeza se expresa con su propio lenguaje, a través de gestos más o menos explícitos, más o menos evidentes. Apenas conceden entrevistas y en ellas. Dicen la verdad o recrean la fantasía de su propia vida, de su papel en el mundo. Es necesario descomponer su retórica diplomática para conocerles algo más. Aprenden a no mirar, pero ven. En su terminología y lenguaje siempre están los conceptos de ejemplaridad, servicio y entrega. Sin embargo, lo argumentan desde una posición de indudable privilegio que resulta difícil de comprender. Un mundo real al margen de la realidad del mundo. ¿Cómo será la monarquía con las reinas del siglo XXI si la institución permanece? ¿Con las hijas del mestizaje social? Ingrid de Suecia, Amalia de los Países Bajos, Leonor de España o Estelle de Suecia e incluso Elizabeth de los Belgas. En definitiva, la última reina nace de un cuaderno de campo que engarza los fragmentos recogidos a lo largo de una vida y su interacción en un contexto histórico. Múltiples miradas que dan forma y reconstruyen un relato idealizado. La puesta en escena de un libreto, la representación del papel que le ha tocado interpretar a esta mujer en el escenario teatral de un trono y de un mundo con la escenografía que proporcionan la historia, la familia y la psiquis. Sofía desde niña quiso que la música inundara su espacio para disfrutar o para esconderse. Y desde la lejanía percibo risas, sollozos, silencios y sinfonías. Su banda sonora. Lo anoto. Bien, esta fue la introducción. Ahora vamos a leer dos capítulos, dos resúmenes de la primera parte. Estos son resúmenes, no son el texto propio del libro porque ya saben que por derechos de autor no se debe leer los libros íntegramente. Está mal. Bueno, ya lo hice con otros libros, pero bueno, así se aprende. Bien, vamos a empezar entonces con la lectura, ¿vale? Me van a disculpar si me seco un poco porque está haciendo mucho calor en Lima. Mucho calor. Son las 9 de la noche con 20 minutos y no saben el calor que hace. Acá sí es de noche, no es como en España que en verano los días son larguísimos. Bien, primera parte, la conquista de un reino, ¿vale? Y el primer capítulo se llama La rúbrica. Vamos a leer el resumen. Frente al espejo, entre los acordes de la ópera de Handel, resonaba en la estancia regia un eco de despedida. Doña Sofía, la reina consorte de España, se sumía en una mezcla de emociones, mientras el pasado y el futuro se entrelazaban en su mirada reflejada. La austeridad regia que marcaba la habitación se fundía con la austeridad de su propia vida. Observando sus ojos gris a su lado, antes vivaces, ahora velados por los años y las lágrimas, se vislumbraba la carga de décadas de compromiso y responsabilidad. El futuro, aunque siempre incierto, se volvía más inquietante en ese momento. La soledad llamaba con fuerza y, a pesar de la rigidez de su formación, la reina entendía que la excepcionalidad del momento requería adaptarse. Su esposo, el rey, renqueante pero vivo, estaba a punto de sellar su abdicación. La traición, imperturbable, dictaba que un rey cede su corona con su muerte, pero esta vez era diferente. La abdicación de Juan Carlos I resonaba en la historia de la monarquía española, marcando una excepción cargada de motivos serios y de una cierta injusticia en las palabras de agradecimiento. El día de la abdicación, Doña Sofía, a pesar del torbellino político y de la inestabilidad del momento, mantuvo su compromiso con el deber real. Sin pausas, con discreción, continuó sus deberes oficiales incluso en un contexto de cambio político y social en España. Desde New York, defendió a los más vulnerables en la sesión de UNICEF, recordando a las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Su discurso emotivo terminó con un mensaje de continuidad, transmitiendo calma en medio de la turbulencia. La noche de la abdicación, vistiendo de rojo, recibió la medalla Path to Peace, un reconocimiento a su dedicación a los más necesitados. Un premio que, en su mente, se ampliaba y dedicaba a toda España. Sin embargo, las palabras de agradecimiento de su esposo resonaban en su memoria, tan simples y a su juicio injustas. El 18 de junio del 2014, bajo el sol que calentaba el Palacio Real, se escribía el capítulo final de un reinado ejemplar. En el salón de columnas, testigo de la historia real, la familia real se reunía para oficializar la abdicación. La sala, que en otro tiempo fue escenario de la muerte y la traición ahora, albergaba las consecuencias de las decisiones humanas. Cuatro sillas, dos reyes en el centro y las reinas en las esquinas, como torres en un tablero de ajedrez. La ceremonia, implacable y ordenada, contrastaba con la expresión de la reina Sofía. Cuando Juan Carlos I estampaba su firma en el documento de abdicación, la mirada de doña Sofía se perdía en el pasado y el presente. Cada trazo de la pluma parecía evocar una vida de renuncias, soledad, traiciones y deber. La abdicación no sólo significaba el final de un reinado, sino también el final público de su matrimonio. El protocolo, la solemnidad del momento, no podían ocultar la tristeza en los ojos de la reina. Sus pensamientos se agolpaban y su mirada atravesaba el papel, adentrándose en los recuerdos de una vida compartida. El salón de columnas, testigo de la muerte de reinas y cenas servidas a mendigos, ahora presenciaba el fin de un reinado real y personal. Fuera del protocolo, en el ámbito periodístico, el fotógrafo, Manu, reflexionaba sobre el momento. Su lente, testigo de décadas, capturaba la esencia de la familia real, la mirada de Sofía, su tristeza, su conexión con el pasado. Eran detalles que escapaban a la formalidad del acto. Al finalizar la ceremonia, los comentarios entre periodistas reflejaban la observación de Manu sobre la mirada de la reina. Un toque de romanticismo y sentimentalismo en medio de un evento que marcaba el inicio de una nueva era para la monarquía española. En ese día de despedida y bienvenida, el palacio real guardaba en sus rincones los ecos de una ópera lejana y el suspiro de una reina que, en su libertad, enfrentaba a un futuro incierto. Mientras la historia avanzaba, las esfinges testigos se mantenían imperturbables, guardando los misterios de una monarquía en transformación. Vamos a leer la segunda o el segundo capítulo de esta primera parte, ¿vale? Pero no se olviden, no se olviden comentar, compartir y dar like. Porque eso también me ayuda a mí a saber si lo que estoy leyendo a ustedes les gusta o no les gusta. Porque de repente ustedes entran al video, les ha gustado el video, se han quedado hasta el final, pero no me dan like, no me comparten y no me comentan y no se suscriben. Entonces yo no tengo cómo medir más allá de las vistas, ¿vale? Y un like o un comentario no te va a llevar a ti a la pobreza ni a mí a la riqueza. Así que ponte una mano en el pecho y la otra en el botón para dar like, ¿vale? Ok, entonces vamos a leer el segundo, el segundo capítulo. De pronto, el relato se sumerge en las sombras de una tarde de septiembre, específicamente en el oscuro, 25 de septiembre de 1962, cuando nubes negras invadieron la comarca catalana de Vallés Occidental. Un fenómeno atmosférico aparentemente común tomó un giro siniestro, marcando el desierto de muchas vidas en las localidades como Sabadell, Rubí y Terrassa. La lluvia intensa, inicialmente inocente, se convirtió en el preludio de una tragedia. Las aguas desencadenaron su furia, descendiendo por las rieras, áreas que habían sido refugios de emigrantes en busca de un futuro mejor. Las infraviviendas y fábricas levantadas en esas orillas fueron arrasadas, desapareciendo junto con los sueños de quienes las habitaban. Entre los escombros se desvanecieron historias de amor como la de aquellos novios que paseaban plácidamente, hasta que la riada los sorprendió separándolos, cruelmente. El horror se apoderó de la noche, dejando tras de sí un rastro de destrucción y pérdida inimaginable. Héroes anónimos emergieron de la oscuridad, sin luz ni comunicación, en medio de carreteras destrozadas y campanas de iglesia, dañendo a lo lejos, la comunidad se unió en un esfuerzo desesperado por sobrevivir. Vecinos valientes alertaron al tren de las diez, evitando una tragedia mayor. Otros, a la luz de velas y mecheros, se aventuraron en la búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas. La mañana siguiente reveló un paisaje apocalíptico en el vallés. Tabiques oscilantes, postes de luz derribados, huertas arrasadas y barro por doquier, voluntarios en un acto desgarrador, se sumergieron en la tarea ingrata de recuperar y enterrar los cuerpos de las víctimas. Las cifras de la catástrofe eran siniestras, casi mil muertos, pérdidas económicas, astronómicas y miles de personas sin hogar ni trabajo. A más de mil kilómetros de distancia, en Estoril, los príncipes, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, deshacían maletas. Su reciente viaje de novios los había llevado por diversos destinos, pero ahora se enfrentaban a una decisión trascendental sobre dónde establecer su residencia. La elección entre Atenas, Estoril o Madrid se volvía complicada, pero lo que quedaba descartado de manera definitiva era Barcelona. Cuatro meses después de su boda en Atenas, Sofía reflexionaba sobre la magnificencia de la ceremonia y los fastos nupciales organizados por su madre, la reina Federica. Sin embargo, la aparente grandiosidad ocultaba el desencanto creciente del pueblo griego hacia la monarquía. La joven princesa, aunque aún no consciente de la realidad, se sumergía en su papel de consorte, comprometida a recuperar la corona para su esposo. La narrativa se desplaza a la isla de Spetsopoula, donde la pareja real disfrutó de los primeros días de su vida juntos. La riqueza del lugar contrastaba con la humildad de Carpe Diem, la casa prestada por el secretario personal del padre del príncipe. La decisión sobre su residencia definitiva generaba debates y opiniones, pero Sofía se mantenía claro dónde no querían establecerse. El relato se adentra en los recuerdos de Sofía, revelando una historia de tragedia en las Islas Jónicas. En agosto de 1953, la región fue azotada por terremotos que dejaron pueblos y ciudades en ruinas. La narración detallada de la destrucción y la pérdida de patrimonio cultural resalta la conexión emocional de Sofía con la tragedia. A medida que se desarrolla la crónica, se revela la iniciativa de Sofía de viajar a Barcelona para mostrar apoyo a las víctimas de las riadas. La propuesta, respaldada por los padres de Juan Carlos, se enfrenta a la complejidad de la situación política bajo el régimen de Franco. Aunque el dictador aprueba la visita, el no-do, instrumento de propaganda, omite la presencia de los príncipes en el Vallés. La narrativa destaca el contraste entre la promoción de la monarquía y la realidad desgarradora que enfrentaban las víctimas. Los intentos de Juan Carlos y Sofía por aliviar el sufrimiento se ven empañados por la frialdad de la administración franquista que buscaba controlar la percepción pública. El relato culmina con la decisión final de Juan Carlos y Sofía de establecer su residencia en Estoril, marcando un hito en la historia de España. La elección no solo impacta el destino de la pareja real, sino también simboliza el distanciamiento de la monarquía con la realidad social de la España franquista. El Vallés Occidental y la tragedia de 1962 actúan como un catalizador en esta decisión crucial, tejiendo una trama que entrelaza la historia personal de los protagonistas con el contexto político de la época. Muy bien, y aquí termina esta parte. La autora nos ha mostrado un inicio. Obviamente pues esta obra lo que pretende es resaltar, escoger el resaltador fosforescente y tratar de comunicarle a la audiencia las principales virtudes que tiene Sofía como reina, no solamente destacando sus orígenes nobles, su pureza de sangre azul, sino también las virtudes y los valores y los principios que la hacen distinta y que la hacen un referente para la propia naturaleza de la monarquía. La sitúa como la última de una estirpe, como la última representante de la tradición monárquica y de lo mejor de lo que se puede esperar de la tradición monárquica. Eso es un poco lo que yo percibo, por lo menos en esta primera parte. Y también en esta primera parte percibo un afán de parte de la autora de poner en relieve los inicios un poco complicados que tuvo la relación con Juan Carlos I, de España. Y cierta sencillez que, a pesar de su rango monárquico, se pueden colegir de la reina Sofía en ese momento, de quien sería la reina Sofía. Muy bien, espero que les haya gustado este inicio y espero que les haya gustado la obra. Y la mejor manera para saber si les ha gustado son, bueno, los números, ¿no? Los likes, los comentarios, para bien y para mal. Y de eso yo me guío para ver si es que puedo continuar yo con la obra o buscar alguna otra literatura que pueda gustarles también, ¿no? A mí me gusta porque siento que es un personaje del que no se habla tanto ahora, creo yo. La reina, la reina emérita ahora, Sofía. Y probablemente sería bueno conocer un poco más de sus blancos y negros, de sus luces y sus sombras, de sus momentos buenos y de sus momentos no tan buenos. Y nada, si les ha gustado este video, por favor, ya saben, like, comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente capítulo y o en nuevas noticias y nuevo contenido en el canal. Conmigo hasta la próxima. Paz y bien.